Club Deportivo Audaz aprovechó errores defensivos de Luis Ángel Firpo y les derrotó 2 a 0 a los Pamperos, quienes aún no suman puntos en el torneo Apertura 2018. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas. Claro que sí, tuvimos un primer tiempo con bastante llegada, lamentablemente no metíamos ese gol y por rato nos desesperó. Sin embargo, en un segundo tiempo el equipo consciente de que podía meter un gol, lo hizo y nos dio la tranquilidad, porque ya un segundo gol era para determinar el resultado. Me hubiera preocupado y no tuviéramos la llegada necesaria, pero bueno, el equipo está consciente de que tiene que trabajar esta semana, más que todo una semana corta, saber dosificar y recuperar al grupo. No nos desesperamos y el segundo tiempo, gracias a Dios, logramos meterla y creo que estos tres puntos son muy importantes. Creo que Firpo se impuso a buscar el empate y nos abrió la cancha más y creo que ahí donde logramos el segundo, donde nos dio la tranquilidad. Sí, obvio, por ahí necesitamos algunos refuerzos, un poquito más de experiencia para acompañar a los más jóvenes. Ya se cortó el grupo, la gente que no tenía que estar no está, la gente que queda para inscribirse está con nosotros. Y bueno, primero Dios puede inscribirse para este miércoles, un partido clave. Hoy era lindo sumar porque estábamos en casa, lamentablemente no se pudo y bueno, hay que seguir trabajando. Entendemos la situación del club, hay mucha adversidad en contra. Si vieron el partido, Firpo corrió, dejamos todo en la cancha, pero está faltando algo. Yo creo que se tiene que trabajar, tenemos que trabajar en las tres líneas. Creo que nos falta más condición física porque en el segundo tiempo decaemos, pero creo que eso se trabaja y apenas va entre fechas y yo creo que se va a salir adelante con la bendición de Dios. Sí, sí, la verdad tuvimos para liquidar el partido al principio, pero pues lastimosamente no lo hicimos y pues en esto las pequeñas desconcentraciones se pagan, ¿no? Pero pues bueno, pienso yo que la definición, la que nos quede, tenemos que tratar de liquidar el partido y vamos a ver un Firpo diferente, como te digo, ya pasar la página y pensar en Sonsonata. Los pamperos deben enmendar sus errores y de forma rápida ya que visitarán este miércoles a Sonsonate mientras Club Deportivo Audaz debe revalidar lo bien hecho en este juego contra Isidro Metapán. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán con imágenes de Elías Girón, informo para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.